Un día, un niño de Roncal fue de vacaciones a Barcelona. Cuando llegó, visitó la Casa Mila, la Plaza Real y el Parque Güell. Hizo amigos y se lo pasaba muy bien. Pasó un mes y tenía que regresar a su casa. Se lo pasaba también con sus amigos jugando a fútbol que no quería regresar a Roncal. Entonces, sus padres decidieron vivir ahí. Se compraron una casa. El chico iba feliz al estudio y vivieron ahí durante muchos años.